Viverradio, servicios informativos con María Cristóbal. Buenos días, hoy jueves 31 de octubre en Castilla y León, precipitaciones que pueden ser localmente fuertes o persistentes en el extremo suroeste, Ávila y Salamanca, en aviso amarillo por lluvias en el resto de la comunidad, intervalos nubosos sin descartar precipitaciones dispersas, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, las máximas de unos 18 grados. La Dana pierde fuerza, pero activa aviso en 12 provincias, Castellón y Tarragona, en aviso naranja. El temporal está afectando principalmente al este del país, que ha dejado hasta el momento un balance provisional de 95 muertos, 92 en la comunidad valenciana, dos en Castilla-La Mancha y otro en Andalucía, según la información facilitada por el Gobierno. Estos datos colocan este desastre natural como uno de los más graves de los últimos 75 años, por delante incluso de la riada de Viescas en Huesca en 1996, con 87 fallecidos, y la riada del Turia en 1957, en la que perdieron la vida entre 80 y 100 personas. Desde Castilla y León se ha desplegado a 182 personas y 76 medios de ayuda. La UME moviliza desde León a 119 militares y 55 recursos materiales, mientras la sociedad, administraciones y clase política de la comunidad se vuelca con los afectados por la Dana. En el resto de Actualidad Nacional, el PSOE y sus socios se reparten los consejeros de RTVE. Los socialistas rescatan al exdirector de contenidos de la cadena, José Pablo López, cesado en marzo en medio del polémico fichaje de David Broncano. El Gobierno, además, ha decidido decaer el impuesto extraordinario a las empresas energéticas, que vencía el próximo 31 de diciembre, al mismo tiempo que ha acordado con el PNV que las haciendas forales vascas puedan gestionar el tributo sobre la banca. En la actualidad internacional, el presidente de Argentina, Javier Mele, ha cesado a la ministra de Exteriores, Diana Mondino, después de que Buenos Aires haya votado a favor de poner fin al embargo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas. Continuando con la actualidad regional, las Cortes piden un nuevo censo de lobo y más ayudas en una de las dos mociones debatidas antes de suspenderse el Pleno. Partido Popular y Vox acusaban al Gobierno de ser responsable del aumento de los ataques. Y en la agenda informativa de este jueves, Sánchez y Feijó se desplazan a Valencia para visitar el centro de emergencias por la Dana. Hasta aquí el repaso de la actualidad del día. Les dejamos ahora con la programación local y provincial en Viverradio. Más información a las 12 del mediodía. Buenos días. Esto es Viverradio. Vives Salamanca con Félix Rivas. Viverradio. 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 Muy buenos días, Salamanca. ¿Qué tal estamos? 31 de octubre, terminamos mes. Hoy cerramos mes. En nada, noviembre. ¿Cómo pasa el año? ¿Cómo pasa el año y el tiempo? Pero bueno, vamos a disfrutar de cada momento. En estos momentos, 12 grados en el centro de la ciudad. Vamos a llegar a máximas de 18 grados, mínimas de 8. Pronóstico hoy de cielos nublados. En lo que es un día distinto, hoy menos gente por las calles al llegar hasta el centro de la ciudad, posiblemente porque los niños, los jóvenes tampoco tienen clase, tienen puente y ya lo están disfrutando y parece que la ciudad amanece un poquito más tarde. Pero si nos estás escuchando al otro lado del transistor, de la radio, incluso del teléfono o del ordenador a través de internet, a través de la emisión de viverradio.es o del 87.7 de FM, como toda la vida, pues nosotros encantados de que nos acompañes y por nuestra parte aquí vamos a estar hasta las 12 del mediodía, que hoy, siendo jueves, comenzaremos repasando la actualidad, pero luego tendremos a los jóvenes, a Carla y a Adrián, a partir de las 8 y 20 de la mañana. Les preguntaremos qué tal, qué van a hacer en el puente y qué tal ha ido la semana. Luego hablaremos con la asociación Movember, que ya llega esa iniciativa que todos los años nos llena Salamanca de bigotes y todo por una buenísima causa. A continuación, pues como todos los jueves, tendremos el Vive 4.0 de la mano de Global Exchange, nos acercaremos a la actualidad económica de la mano de IberAval. También estaremos en el ámbito social con Caritas, por supuesto, días los jueves, veremos la actualidad del rugby. Hoy nos acompañan las chicas del equipo femenino y cerraremos la semana, porque mañana tenemos puente con cine, como todos los jueves, con el bueno de Carlos Lorenzo, que no sé si nos traerá estrenos, nos traerá juegos, nos traerá clásicos, pero lo que siempre trae es un buen rollo, que siempre merece la pena. Y cerraremos con José María, Sánchez, Terrones y su espacio de poesía. Todo eso a continuación, durante las próximas cuatro horas. Y, cómo no, también mirando a la catástrofe que se vive en Valencia, en Albacete, en Cuenca, esas lluvias por la dana que han supuesto casi un centenar de víctimas, que todavía hay gente desaparecida y una catástrofe medioambiental, social, económica y de todo tipo que tardaremos en olvidar. Todo eso y mucho más será tema de debate hoy en este programa. Por cierto, también hay Pleno Municipal en el Ayuntamiento de Salamanca. Nos acercaremos a él. Así que, venga, venga, que se nos echa el tiempo encima. Comienza Vive Salamanca. Un saludo de un servidor de Félix Rivas. En nuestros más de 25 años de trayectoria, Global Exchange se ha convertido en una empresa líder en el cambio de moneda, con presencia en 25 países que ofrece servicios a más de 12 millones de clientes en todo el mundo. Pero en el Grupo Global Exchange también somos tecnología, innovación y futuro. Por eso creamos GETD, Global Exchange Tecnologías Digitales. Un espacio único, una apuesta generadora y transformadora. Pura tecnología. En GETD, la división tecnológica del Grupo Global Exchange, nos hemos propuesto innovar sin límites. Por eso queremos invitarte a formar parte de nuestro equipo. Manda tu currículum a digital.getd.es y forma parte del centro más innovador de Salamanca. Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es un transistor a todos lados hasta dormir. Vale, era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio sé que era un hombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Tu provincia. Vive su cultura. Su música. Su actualidad. Su deporte. Sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales. Y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Tu provincia. Vive su cultura. Su música. Su actualidad. Su deporte. Sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. Vive Salamanca. Con Félix Rivas. Con Félix Rivas. Con Félix Rivas. Gracias por ver el video 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 Y mediante la cooperación institucional Y la unión de esfuerzos entre ambas entidades La población de Santa Marta Que supera los 20.000 habitantes Cuenta con más de 9.000 contadores Que verán garantizados ahora Un suministro de agua estable Y de calidad Y ahora conocemos a Nacho Martín Un salmantino Bombero forestal Con 21 años de experiencia En esas tareas De extinción de incendios En la naturaleza En España Además Este salmantino Fue fundador Y es el presidente De la ONG SOS Wildfire Una asociación sin ánimo de lucro Que trabaja para la lucha Contra los incendios forestales A nivel internacional Principalmente En Latinoamérica Acababa de llegar A Salamanca De Bolivia Y Perú Y ya nos ha anunciado Que próximamente Se vuelve Argentina Escuchamos ahora A Nacho Martín Somos una ONG Para la lucha Contra los incendios forestales Una ONG Con sede en España Pero con componentes De diferentes partes del mundo Y hemos estado trabajando Principalmente en Latinoamérica Porque es la región Del mundo Donde nosotros Aparte que tenemos más contactos Donde estamos viendo Que más necesario Es el trabajo que estamos haciendo Aquí en Europa La verdad es que El tema de los incendios Es algo cada vez peor Más catastrófico Con mayor virulencia Con mayor intensidad En los incendios Pero hay medios suficientes El problema de los incendios En España Y en Europa en general Es que debido al cambio climático Precisamente Se están volviendo Cada vez más difíciles De controlar El problema que hay En Iberoamérica Principalmente Es que No hay recursos suficientes Para hacer frente A estos incendios forestales No tienen formación No tienen equipos No tienen medios en general Y bueno Y también Precisamente por ese cambio climático Se está viendo Que cada vez son más intensos Los incendios que hay allí Más numerosos Con mayor número de hectáreas quemadas En fin Que es un problema Que precisamente en Latinoamérica Con esas masas boscosas Que tienen Con esas grandes extensiones De selvas vírgenes Y demás Es donde más hay que prestar La atención del cuidado Porque realmente Es el poco remanente Que tenemos De naturaleza virgen Como tal De naturaleza salvaje La Fundación Cultural Hispano-Brasileña Y la Fundación Iberdrola España En colaboración Con el Centro de Estudios Brasileños Y la Facultad de Biología De la Universidad de Salamanca Han organizado este miércoles Una mesa redonda Celebrada bajo el título Cambio Climático Y Biodiversidad Ha tenido lugar En el Salón de Actos Del edificio Dioscorides Del Campus Unamuno Un tema Más de actualidad Que nunca debido también A la desgraciada acción Que tuvo lugar Esa catástrofe natural En pasadas horas En Valencia De la que todavía Estamos pendientes De cuáles son Sus consecuencias Una buena noticia La salmantina Letras Corsarias La librería Ha sido Premio Librería Cultural 2024 Por la originalidad De sus ciclos La diversidad De su fondo Y su calado En la ciudad Este premio Es otorgado Por la Confederación Española De Gremios Y Asociaciones De Librerías Cegal Con el apoyo Del Ministerio De Cultura Enhorabuena A Letras Corsarias Y el Museo de Salamanca Enriquece su colección Con el busto castellano De Iglesias Recio Depositado Por el Museo Del Prado La escultura De gran valor Artístico Y simbólico Forma parte De los esfuerzos De la Junta de Castileón Por visibilizar Y poner en valor El talento De los artistas locales El poeta narrador Crítico literario Traductor Ensayista Leonés Antonio Colinas Ha rastreado Este miércoles En Salamanca La huella Del escritor Luis de Góngora Tanto en las ciudades De Salamanca Como en Córdoba En ambas Habitó Durante su discurso De ingreso En el centro De estudios salmantinos Así lo ha hecho Como miembro honorífico De la entidad cultural Durante su intervención Colinas Que ha sido muchos años Vecino de la ciudad De Salamanca Presentó por tanto Esa figura de Góngora En dos de sus espacios Vitales de más influencia La Córdoba Donde nació En 1565 Y donde se educó De niño Y murió En 1627 Y Salamanca Donde estudió Entre 1576 Y 1579 Antonio Colinas Ayer acercó A este ilustre Vecino salmantino Góngora Y propuestas Para hoy mismo Porque hoy se representa En el Palacio de Congresos Don Juan Tenorio Comenzará a las 8 y media De la tarde Y mañana Llega Punto para Locos De Ángel Martín El humorista Presentará un monólogo Basado en el libro Por si las voces vuelven En su caso Será mañana A partir de las 9 de la noche En el Palacio de Congresos Y vamos con más actividad Porque ayer visitó Los estudios de Viverradio La Voz De Cristina Ullán Una salmantina Que siendo casi niña Bien joven Entró en el mundo de las drogas Posteriormente Estuvo incluso viviendo En la calle Se ha recuperado Ha recuperado la esperanza Y ha escrito un libro Sobre sus vivencias Para ayudar a otros Ese libro se llama Grito a la esperanza Sisu Y es de Cristina Ullán A quien escuchamos a continuación Como bien has dicho Es mi autobiografía Y bueno Pues en ella Relato un poquito Lo que ha sido mi vida Desde que yo tengo Mucho de razón Hasta casi la actualidad Y por donde He pasado por diferentes fases Una infancia buena Luego la adolescencia Se me toque un poco Con el divorcio De mis padres Y al final Pues acabé En este mundo De las adiciones Adiciones a las sustancias A las drogas Y bueno Y cuento Como lo supero Y todo lo que conlleva A ese oscuro mundo Porque creo que es Una de las peores cosas Que puede pasar En una familia Realmente Es duro para la persona Que lo vive Pero también para la familia Sí Así es Estuve Exactamente dos años En la calle Lo cual es Creo que es súper duro Y más que estar en prisión Que también toque prisión Pero la calle Es muy dura Y jolines Yo a día de hoy Estoy intentando Pelear por ello Porque aquí en Salamanca Hay alrededor de 150 personas Durmiendo en la calle Con adiciones Y también sin adiciones Y la verdad Es que es muy duro Creo que es tan importante Tener un hogar El apoyo de una familia Que muchas veces Estas personas Que están en la calle No cuentan con ellos Muchas veces Porque no nos dejamos ayudar Y otras veces Porque las familias También se cansan Es complicado Es un tema Bastante complicado Vamos con el capítulo De sucesos Siete años de prisión Para un anciano Por agredir sexualmente A su esposa Con Alzheimer Durante una visita A la residencia En Salamanca Los hechos ocurrieron En agosto de 2023 Y agentes de la Policía Nacional Han detenido Un hombre de 60 años Como presunto autor De varios delitos Contra el patrimonio Todos cometidos Durante una madrugada De este pasado mes de octubre Que estamos a punto De finalizar Tras robar En al menos Cuatro vehículos Estacionados En un garaje comunitario Y en deportes Copa del Rey Ya sabíamos El resultado De antes de ayer Del Guijuelo 1 Ourense 2 Queda apeado El equipo salmantino Que ya cuenta Con un nuevo entrenador Rubén Gala Y ayer Sorpresas Y buenos resultados Ganó Unionistas 0-4 Frente al Utebo Ya pasa ronda Le gusta la Copa del Rey Al equipo salmantino Y Salamanca 1 Al Corcón 0 Ganó A un equipo De mayor categoría Y los del Elmántico También pasan ronda Y en baloncesto Ahí no traemos Buenas noticias Avenida 69 Esquío 79 Al final Nueva derrota Neuroliga Después de intentar La machada Y recuperar El tiempo perdido En el partido Pero al final Remaron Y murieron En la orilla Y ayer también Fue presentada Ya la nueva edición La número 40 De la San Silvestre Salmantina Son las 8 Y 24 Minutos De la mañana Repasamos la actualidad Del tiempo Y los cortes En las calles De Salamanca Este otoño Encuentra un lugar Donde sentir la naturaleza Contemplar la historia Y saborear la tradición Junta de Castilla y León En Vive Radio Escuchamos lo que pasa A nuestro alrededor Y te lo contamos Para informarte La radio es la primera voz Que escucho en la mañana Escucho noticias Escucho entrevistas Soy muy fan De los podcast Para entretenerte Por las mañanas Cuando vamos al cole Y además es la sensación De que siempre tengo Alguien en casa Como entretenimiento Me gusta Para emocionarte Su transistor A todos lados Hasta dormir Vale, era momento En el que escuchaba También la radio Y empezaba a descubrir La radio No sé que era un hombre Sin principio ni fin Vive Radio Te he dicho que no Deja eso Estás todo el día igual Al final te lo voy a quitar ¿Eh? Ya está bien Dámelo Prohibir no es la solución Los y las adolescentes Siempre encontrarán La forma de acceder De la tecnología Descubre cómo acompañarles En FAT.es Vive Salamanca Con Félix Rivas Vamos a conocer Qué tiempo nos espera En las próximas horas Buenas tardes Hoy en la provincia De Salamanca Tendremos precipitaciones Que serán menos probables En el norte En el sur Pueden ser localmente Fuertes o persistentes Atención Hoy a la precipitación Intensa Con acumulados De 15 litros por metro cuadrado En una hora Y a la precipitación Persistente Con acumulados De 40 litros por metro cuadrado En 12 horas En el sistema central Y sur de la provincia Mañana las precipitaciones Serán ocasionales El cielo continuará No obstante Nuboso Con brumas Y algunos bancos De niebla En cuanto a las temperaturas Hoy se mantienen sin cambios O bajan ligeramente Se esperan máximas De 19 grados En Salamanca 17 en Ciudad Rodrigo Y Peñaranda De Bracamonte 15 en Béjar Mañana las temperaturas Se mantienen sin cambios O bajan ligeramente Se esperan máximas De 19 grados En Salamanca 18 en Ciudad Rodrigo 16 en Béjar En cuanto al viento Hoy y mañana Será del este y sureste Flojo en general Es una información De la Agencia Estatal De Meteorología En cuanto a las calles Cortadas por Obras Conde de Cabarrús Maragatería Sequeros Murcia Joaquín Costa Pintores Perú Buenavista Padre Astete Pradillo Y luego estrechamientos De Calzada En las calles Olmos Paseo de San Gregorio Y grúas móviles En las calles Murcia Santa Bárbara Olmos Asadería Condes de Crespo Rascón Plasencia Andalucía Y calle Valencia Son las 8 y 27 minutos de la mañana Y ya tenemos por aquí A Carla y Adrián Si por mí fuera Si por mí fuera Haría lo imposible Por tenerte entera Ay, ay, ay Que si por mí fuera Serías el aire Que mueve mi bandera Si por mí fuera Si por mí fuera Te llevaría conmigo Incluso aunque me duela Ay, ay, ay Que si por mí fuera Inventaré un camino Trabá tus caderas Yo le dije Arréglate Sin referirme a la ropa Y ella me dijo No sé Tampoco me vio tan rota Yo era tan poco Y como ella Había tan pocas Lo más normal que tenías Que parecía tan loca Yo era el cantante Y ella daba la nota Me contaba mil historias Pero yo nunca era el prota Llamaba la lluvia Y yo viva cuenta gotas Y ella ya cambió por otro Y yo no la cambio por otra Si por mí fuera Si por mí fuera Haría lo imposible Por tenerte entera Ay, ay, ay Que si por mí fuera Serías el aire Que mueve mi bandera Si por mí fuera Si por mí fuera Te llevaría conmigo Incluso aunque me duela Ay, ay, ay Que si por mí fuera Inventar un camino Tona tus caderas Ella quería cambiarme Todo lo que yo no pude antes Y me robaba el tiempo Como si me sobraran instantes Por más que me quitases Y me llamaba Nunca iba tarde Era como un veneno Pero lo cebo Para saciarme Y parece buena Incluso están más malas Y yo la llamo cielo Porque con ella Me salen alas Y algo en mí se me para Cuando ella se separa Sé que la necesito Y eso no es bueno Pero me calma Normal que frene Y que frene Estrella acelera Y no puede Después me da la vida Y sepa, sepa Sabe lo que debe Y no quiere Ya que en él Me no debe Ella pregunta Y yo le respondo Ya que Si por mí fuera Si por mí fuera Haría lo imposible Por tenerte entera Ay, ay, ay Que si por mí fuera Serías el aire Que mueve mi bandera Si por mí fuera Si por mí fuera Si por mí fuera Les tendría toda la mañana Pero es que se tienen Que ir a clase Entonces lo que yo No quiero, no quiero, no quiero Es que lleguen tarde Y yo pensaba Que andaban de puente Y no, no Hoy tienen clase Ay, que dura es la vida Del estudiante Carla y Adrián Marcos Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Bueno, buenos días A todos nuestros oyentes Hoy es un día Muy especial Porque hoy es Hagolin Hagolin Hallohaim O como lo quieras llamar A ver De verdad Esa mujer Vanessa, por favor Un absoluto icono De una generación Pobrecita Que yo jamás llegara Un día de Halloween Sin que piense En esa mujer Pero ¿Quién es Vanessa? A mí me transformo Acabáis conmigo Ya ha fallecido Pero ¿Nunca viste El vídeo de Félix Hagolin Grupo? Sí, Vanessa Nunca ¿Cómo que ha fallecido? Como que Sí, la pobre hace Claro Hace no mucho Y era muy joven No sé de qué No sé si ha sido un infarto Pero por favor Ese vídeo es buenísimo No lo has visto nunca Pero sí No Mira, ha habido De Félix Hagolin Carlos y Vanessa Mira, ha habido Hace unos días Estaba con una amiga Que trabajamos juntos Y demás Se llama Teresa Por cierto Si nos está escuchando Y me hablaba de vosotros Y decías Es que pareces Una bolsa bolleta Que tampoco eres tan mayor Pero claro Me empecéis a hablar De cosas raras Y yo ya me pierdo Mira, aunque por cierto Todavía hay gente joven Por aquí nos puede echar una mano Pero Vanessa Era una mujer Ay, por favor Pues era una mujer Que no sabía exactamente Cómo se pronunciaba Halloween Pero tenía muy buen espíritu Entonces le quería felicitar A su grupo de amigos Y les mandó un audio Diciendo Félix Hagolin Grupo Ah, me suena algo Me suena Y luego le empezaron a contestar Cada uno de formas más Pizarras Hallohane 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 De verdad Es difícil de pronunciar Es que es precioso Ese audio Yo se lo mando a mis amigos Todos los Halloween Es necesario Que lo escuchéis Y que os unéis un poquito A esta moda De nuestra generación Vale El espíritu Halloween Hoy no vais disfrazados Ni nada A clase ¿Qué es esto? Claro A clase no Hablamos de escrito Pero luego la verdad Es que yo no sé Si a los profesores Les harían Bueno, ahora en la universidad Igual da igual Porque a nosotros En el insti no nos dejaban Te decían que era muy poco formal Y muy poco serio Y te decían que te lo quitases Que no venías al circo Yo creo que en la universidad Ya les va a dar igual Pero si los jóvenes Y los niños Son terroríficos Aunque no vayan disfrazados A la toma Oye, es verdad Los niños dan miedo Bueno, pero vamos a ver Pero yo no entiendo De verdad A ver Entiendo la razón De que digan que es poco serio Pero hombre Un día al año Que no nos maten En espíritu festivo Es que no sé Tú estás enfadadísima Yo sí Yo de verdad Estoy frustrada Porque a mí me hacía Entre la tuna El teatro No sé qué Tú También te digo Una tuna Como tú Vestida de Teletubby Y ahora de Halloween No pega Bueno, pero así voy cambiando Voy rotando outfits Claro No, por favor Mira que quien vino Enfadado esta mañana Ha sido Adrián Porque se ha enterado De que no había clase En los institutos Y en los colegios Y que tenía que ir a la universidad Bueno, eso es increíble Si es que somos unos pringados Es que te lo digo yo De verdad Y además con exámenes Que tal han ido esta semana Que andabas con exámenes Bueno, pues muy bien Yo estoy muy contenta Porque he terminado Mi primera tanda de parciales Y ahora tengo como 10 días Que a mí ya Se me asemejan Como vacaciones de verano Porque son 10 días Pero es que ya para mí Son como 3 meses sin examen Y luego tendré otra vez Mi segunda tanda de parciales Pero de momento Creo que he aprobado todo Así que me voy a ir un poco Voy a salir con amigos Me voy al karaoke Voy a estudiar también Algunos aún nos quedan exámenes Claro, es que Gracias Ya ves, es lo que tiene Oye, pero yo no sé por qué Oye, también Lo que están son bien planificados Porque los exámenes Antes del puente No después que te fastidian Estos días Bueno, mi hermana Que son los peor Peor análisis Que ya lo he hecho Ya, bueno Que bueno, yo creo que Yo confío en que bien Pero igualmente Como también tenemos el final Y este análisis cuenta menos Pero el de algebra cuenta más Así que solo tengo una oportunidad Así que voy a intentar aprovecharlo A ver, ¿cómo describiríamos qué es análisis? Pues, por ejemplo Estamos hablando ahora De todo el rollo Uy, el rollo Bueno Yo qué sé La teoría de conjuntos Cosas de estilo Aplicaciones lineales Cosas así Que lo estoy diciendo Y nadie se va a enterar De lo que estoy diciendo Porque parece que estoy hablando En Klingon Seguramente Los que hayan estudiado Matemáticas y tal Lo entiendan Sabrán que Bueno, a alguien habrá Que le guste Carla, un suplicio No, no Hay que estar mal de la cabeza Bueno, que no, que no Que yo el otro día pregunté Y en mi clase Hay gente a la que le gusta El otro día está a punto De llamaros Que lo sepéis Porque ha llegado mi hijo Con ocho años Y me ha empezado La propiedad asociativa La propiedad conmutativa Uy, uy, uy Vas a flipar en colores Cuando empieces luego A explicar Por qué los conjuntos De números Que si es un espacio vectorial Que tiene no sé qué Que si un cuerpo Un anillo Bueno, que ya no puedes sumar Es tranquilo Es decir, ya tienes que verificar Por qué dos más dos es cuatro ¿A qué es triste? Algún día podemos hablar de eso Del trauma que supone Aprender matemáticas Porque te enteras De que todo lo que te han enseñado Es una mentira Absoluta O sea, que dos más dos No son cuatro Tienes que explicar Por qué son cuatro A ver Claro, o sea Y es que depende del dos Porque no es lo mismo Si lo haces más patito Menos patito Claro, un dos en reales Es distinto a un dos en naturales Que a un dos entero No son el mismo concepto Es que es una cosa Algún día Son las ocho y treinta y cinco minutos De la mañana Y yo ya me he perdido Algún día lo tenemos que explicar Porque es una cosa muy interesante No se faltaron Muy traumática también Pero es guay yo creo A la gente le gustaría aprender eso ¿No? A ver si los dos son los nuevos cincos Y ahora la gente aprueba Oye Pues no sé yo Si colaría Pero bueno Oye La esperanza está ahí Cuando llega algún niño a casa Oye mamá He sacado un tres Pero esto no es suspenso Porque los nuevos treces Son no sé Los diez del mañana Vale, vale, vale Bueno ya me he trastornado Este es el día Que os tuve que explicar Me tuvisteis que explicar Por qué La máxima nota Ya no es un diez Sino que era un catorce ¿No? Sí Bueno es que Eso es como la inflación Pero con las notas Que cada vez vamos para arriba Y lo van a tener que acabar poniendo Sobre veinte O sobre cincuenta O algo así Porque vamos ¿Sabéis qué me está pasando En estos momentos? Que he dicho Una vez más En esta sección Han venido a hablar de algo Que no sé qué Les he preguntado por otra historia Y los pobres muchachos Que vienen con sus temas Y no les he preguntado nada De lo que querían No Lo que sea Bueno aparte del Halloween Yo venía preparado Bueno Tampoco Bueno siempre se viene preparado Por si querías que te cuentas Alguna Algo de historia Que el último día me acuerdo Es verdad De Carlos Sí Confirma eso Que lo dijiste el otro día Y lo tienes que confirmar A ver porque Que Carlos V Nació en un váter Nació en un váter Confirmado Mi querido padre Ya me hizo una corrección Al llegar a casa Como es propio de él Que en esa época No existían los váteres como tal Que era una letrina Pero bueno oye ¿Y qué diferencia hay Entre letrina y váter? Que supongo que el váter Pues tiene todo el mecanismo Tiene agua corriente Ah y la letrina era Cuando ibas de campamento Que había un agujero abajo Y lanzabas A ver si acestabas Que esa era otra Tal cual Que en algunos castillos Por cierto Si veis las letrinadas Directamente eran un agujero En un balcón Sí Caía directamente abajo No es que hubiera Un sitio para recoger Y luego no no Caía abajo A quien estuviera abajo Es muy malo Madre mía De las cosas que hablamos La gente que escuche esto Sin ningún tipo de contexto Va a flipar en colores Es que nos dejó el otro día Ahí con el cliffhanger este De que si Carlos V Había nacido en un váter Es que fue un buen cliffhanger Esto es como una serie Dejamos ahí en tensión En duda Pues se confirma Confirmado Se confirma Carlos V nació en un En una letrina Vamos a ser O sea que si había letrinas Es que los reyes También van al baño Hombre Llego yo Y son defecaciones reales Sí Sí O es todo un invento De la NASA ¿No? También No, sí tenía el baño Lo que no hacían Es bañarse Bueno, a ver Eso no lo hacía nadie No, en esa época No se bañaban mucho Creo que de hecho Cuando nacían Para bautizarse Sí, no, no Tal cual Y la gente más limpia Creo que se bañaba Una vez al mes Pero porque creían Que era malo Claro, porque Te quitan las bacterias Que te protegen O alguna cosa de esas No creían que era malo No creían que Fuera necesario De hecho cuando se bañaban Utilizaban agua Si acaso Y hay gente que Sin agua Se limpiaban un poco Y ya está Y será su baño Una vez al mes Los muy limpios Oye, pero eso No es hace tanto Si lo piensas Porque yo Preguntando a gente Más mayor De la edad de nuestros padres Y tal Antes Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Un poco más mayor Más mayor es que nosotros Es que estás hiriendo sensibilidades Ahora mismo Más mayor Más mayor que nosotros Vamos a ver El 18 es menor que el 50 La segunda juventud Bueno, según tu No vamos a hacer la explicación De por qué Los reales Porque eso es un cuerpo Ordenado No Vamos a hacer la explicación A lo mejor ahora Mis 44 son menos Que tus 18 Con la nueva teoría tuya Creo que no funcionará así No, 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 no Se mantiene Se mantiene Que los 18 son menores Que los 30 Mira, que hoy tenemos Tenemos invitados Que se van a sumar A la tertulia Y luego se quedarán con nosotros Que vosotros os tenéis que ir a clase ¿En cuánto? En 5 minutos Bueno, a ver Yo por mí me quedaría Pero claro Es que teniendo clase Pues está feo Es tan feo Y menos un día de Halloween Que van a creer Que te saliste ayer de fiesta Bueno, no Hay que salir esta noche Bueno, yo no Porque soy una pringada Y no he cogido entradas En ninguna barra Muy bien Y encima están todas llenas ya Pero ahora hay que coger Hay que coger entradas Por anticipado Para ir a Bueno Pero por anticipado Pero dos semanas Por anticipado Sí Porque no te imaginas O sea, está llenísimo Las barras Porque hay barras temáticas Pero, ¿qué me estás contando? Sí, sí No, no Como te lo cuento O sea, hay barras temáticas Por ejemplo Las que más va a haber esta noche Son en Bisú y en Candavia Que si me está escuchando Algún adolescente Saben de lo que estoy hablando Por favor Necesitamos unas entradas para Carla No pasa nada Sí Yo ya estoy Pero a lo mejor te quedan algunas Mira si te quedan algunas Yo es que no las cogí Porque, claro Tengo mis amigos de la Facu Son de fuera Entonces Les pregunté Y me dijeron No, me voy a casa y tal Y dije Ay, no voy a ir sola Pero luego he dicho Jope Y esas noches de juventud Que decías Venga, vamos a tomar un café O una caña Y te liabas, te liabas, te liabas ¿Y ahora qué haces? ¿Te quedas en la calle? No ¿Tienes entrada? No, a ver Bueno, puedes ir Pero sin entrada Claro A la reventa No Acabáis conmigo A partir de las 2 de la mañana Creo que te dejan Si hay huecos Si hay gente Te toca hacer cola Porque si vas con entrada Sueles ir muy prontito Pero vas con la entrada Y te dejan pasar de entrada Sí, luego a partir de las 2 O las 3 Ya se abre Para el público Te sientes como Ana Mena Entrando a unas fiestas De sus amigas Como Ana Mena Pero tú pagas Y ella no Básicamente Básicamente No sabía yo No sabía yo eso Bueno, es que Algún día te tenemos que llevarte barra Sácame de fiesta, por favor Que alguien me saque de fiesta Eh, sumaros, sumaros ¿Quién va a hablar con nosotros ahora? A ver Que venga Súmate, súmate Que me tienen trastornado Necesito a alguien un poco Más o menos de mi edad Para que ponga un poco de cordillo A este asunto Un solo tema Porque Hola Juan Carlos Bernal Muy buenas ¿Qué tal estamos? Buenos días Lo de tu edad Sí, lo de trastornado Bueno, viendo los temas De los que hablamos Pegas mucho con Sí, quizás estoy más de vuestro lado Que del suyo Pero bueno Son cosas Oye, aquí hay una campaña Común contra mí ¿Se quiere alguien más sumar a la mesa? ¿Se quiere alguien meter conmigo? No, no es necesario Estaba flipando Con los nuevos tiempos De la juventud Que ahora hay que coger entrada Por anticipado Yo eso solo lo hacía En fin de año Pero si antes salían a la calle Y te ofrecían la segunda ¿Te acuerdas? Y tres copas Mil pesetas Bueno, no No entremos en el tema Es cabroso Espérate Ya la última Y le presentamos A nuestro siguiente invitado Cuando llegó el euro Nosotros hemos hablado ¿Cuántos años teníais? ¿Nosotros? ¿2002? ¿2002? Pues no habíamos ni nacido No, estábamos Menos cuatro Estábamos Menos cuatro Efectivamente, sí No estábamos Ni en proceso Bueno, planeamos que estábamos Sí, estábamos en intentos Pero planeamos Estamos Pero no, no No habían nacido Ya han tirado por la borda Todo nuestro pasado Nuestra vida Nuestro Lo que hay Lo sentimos Que años ni que años Duro golpe de realidad ese Y con los teléfonos Y con la tele en color Nosotros ya no Dios mío Si es que somos muy jóvenes Nosotros Pues escuchad Escuchad Porque Bueno, es que ahora se lleva Claro, es que antiguamente Cuando tú veías películas De Buster Keaton Y demás La gente tenía bigote Y en las películas esas De hace unas décadas Pero estos años atrás No se lleva Pero es que ahora Se llevan los bigotes ¿Ah, sí? Se llevan los bigotes Sí, sí La gente joven Se lleva el bigote Ahora el bigote se lleva Pero vais a ver Determinadas personas Que normalmente no llevan bigote Que estos días lo van a llevar Y vais a ver gente Que nunca lleva bigote Y que ahora lo va a llevar Y gente que Que siempre lleva bigote Y que ahora lo va a seguir llevando Pero a lo mejor Hasta más largo O alguna cosita Vamos a conocer La iniciativa de Movember Que todos los años Se mueven mucho Por Salamanca Y que hoy tenemos aquí A Juan Carlos Bernal Gracias amigo Buenos días Buenos días Cuéntanos un poco En qué consiste esta iniciativa ¿Por qué durante el próximo mes Te vas a dejar bigote? Pues básicamente Lo que acabas de comentar Y Es una iniciativa Es un movimiento Que se lleva haciendo ya Más de Más de 30 años En el que nos sumamos Cada año Más de 6 millones de personas En el mundo Y en el que Pues por el Durante el mes de noviembre Pues no solemos dejar Este A veces Ridículo bigote Como el mío En este caso Que bueno Que simboliza Es eso Es la La opción De que la gente Te pregunte Y te diga ¿Por qué te estás dejando Ese bigote? Es como una Es como un arranque ¿No? Un arranque hablar Que al final Es lo que Es lo que intentamos ¿No? Que la gente hable Que la gente pregunte Y es una manera diferente De arrancar una iniciativa Como en Movember Y que en este caso Pues en Salamanca Este año Cumplimos 10 años Haciendo Haciendo esa Esa iniciativa Y básicamente Lo que Lo que hacemos Es promover La salud masculina Venimos del mes de octubre Que es el mes De la salud femenina Por excelencia ¿No? Con el tema Del cáncer de mama Y en este caso En el mes de noviembre De Movember Porque en mi casa Ya no se dice noviembre Ya se dice Movember Lo que intentamos Es promover Un poco La salud masculina ¿No? Centrando en el cáncer De próstata y testicular Aparte de En la salud mental Evitar el suicidio Y hacer deporte Que esos son Digamos Los grandes pilares Del movimiento Movember ¿Vale? A partir La verdad es que Me parece un planazo Porque es muy buena idea Eso de Abrir conversación Con algo que parece trivial Y así ya Lo mete Correcto No, mañana Cuando quedes con tus amigas Oye, ¿qué día es hoy? Uno de Movember Bueno, flipan en colores ¿Movember y cuánto? Me preguntan ¿En qué idioma le estoy hablando? A ver si me he vuelto guirio En el examen En la fecha Les pondremos Movember ¿Qué? Movember Si no lo has oído Actualízate Sí De hecho es la fusión La fusión de November En inglés Y Mustache Se junta Y queda Queda así Queda Movember Y bueno Pues Aquí Ya te digo Este año cumplimos 10 años Y bueno Ahora hablaremos un poquito De qué hacemos Cómo no hacemos Y cuando veáis a alguien con bigote Este mes por la calle Le podéis preguntar Que seguro Que sí Oye, pues sí Que si entró Es un señor súper random Que lo llevaba porque le gusta Bueno, pero Igualmente abres conversación Porque si te dice que sí Es por eso Y si te dice que no Se lo explicas Exacto Es que vamos a ver Es que vamos a ver por favor Que soy matemática Un ratito No está cierta ironía No Me van a linchar Desde el cariño Siempre desde el cariño Pues sí que es cierto Que a lo mejor es más sencillo Pero sí que a un chaval más joven Pues explicarle Qué es lo que estamos haciendo Lo ve como un poquito Todo más lejos Aunque cada vez están más concienciados Y son la caña en este aspecto Pero sí que les cuesta un poquillo A lo mejor más Llegar a concienciarse Con este tipo de cosas Pero bueno, para eso estamos Porque ser valiente No es solo cuestión de suerte Lo pone en tu camiseta hoy Lo pone en mi camiseta Lo canta Betusta Morla Y me parece una de las frases Más potentes que tienen En sus canciones Y son la caña Y bueno Son unos compañeros de Movember León Que hicieron esta camiseta Y se mezclaron dos cosas Que me encantan Betusta y Movember Entonces dije Para mí Y hoy tenía que traerla, claro Pues mira Tenemos que hacer los embajadores Del movimiento Movember En el ámbito universitario Bueno, yo lo del bigote Lo voy a llevar complicado, ¿eh? Carla, se me puede No, bueno Pero tú puedes ir explicándolo Claro Ay, puedo hacer ¿Viste alguna? La moda es Estar de tatuarse un bigote en el dedo Y ponérselo No sé si has visto esa moda Es que sí Esa sí es muy No la has visto, ¿no? Tampoco No la has visto Mira que el otro jueves te dije Es que me encanta cuando venís Porque creéis un buen rollo Hoy me estás tirando por la boda Toda mi dignidad Toda mi dignidad Estoy ahora mismo Algún día te actualizamos Te ponemos así vídeos Te actualizamos Cosas, cosas que han pasado De las cosas nuevas y modas De los jóvenes Y así Félix 4.0 Hombre Hombre Hombre, alguna cosa no serás María Carey, sí Hombre, sí La de los villancicos Sí, que se descongela todos los años A partir de agosto Sí, además empieza a ganar dinero Empieza con la tundengengengengen Con la máquina y con la canción Bueno, yo es que escucho esas canciones desde agosto Yo en agosto estaba escuchando María Carey Hola, One for Christmas Desde agosto hasta diciembre No acaba ni el verano Y llegué a meter María Carey El espíritu navideño llega en agosto Llega siempre Llega en agosto El espíritu navideño es algo que se lleva por dentro Yo a mí me acompaña todo el año Solo digo verano o María Carey Ni invierno Bueno, a mí es que me acompañan todos los espíritus festivos Es que me mola muy Hombre, ahora sí Ahora sí Claro que sí, hombre Es que vamos a ver Que no haya fiesta sin celebrar ¿Has visto? Claro que sí, hombre Por favor A ver, hay que concentrarse Hay que estudiar Pero hombre, si tenemos un tiempo libre Claro, pero mira Ahora mismo acabas de terminar toda esa tanda de salmos Pues ahora Hombre, y me han salido bien Si me hubiese salido mal Pues igual no salía Pero si me salen bien Pues hay que disfrutar Hay que celebrarlo Claro, hay que celebrar Menos Adrián Que le queda uno ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Muchas gracias Me acordaré de vosotros Yo me acordaría Que te van a salir fenomenal Cuando lo hagas Que te van a salir fenomenal 8 y 49 Que os tienes que ir a clase, chicos Luego me echan la bronca Y dicen Ya está Félix liando a estos dos Y no llegan a clase Bueno, si no nos dejan entrar Volvemos Sería maravilloso Si llegas Vuelve, por favor Si llegas Y no hay nadie Nada más que tú Vuelve, vuelve Vale, vuelvo Me cargo algo de la universidad Algo me llevo La puerta Aunque sea Al rector para casa Coño, si está Vamos Secuestrado Gracias, chicos Chao Gracias Pues Ahí tenemos el espíritu joven Que como mola, la verdad Qué buen ambiente nos trae Dan alegría Dan alegría Dan muchos dolores de cabeza También te digo Pero después dan alegría Luego se les quiere A los hijos se les quiere Se les va cogiendo cariño Así con el tiempo Y dices Fíjate al final Les he cogido cariño Y les quiero Sí, pero es porque el roce Me gusta que estén en casa Bueno Y hasta te los llevas de vacaciones Efectivamente Efectivamente Porque hoy no tienen clase No como otros No como otros Que están saliendo por la puerta Y se han tenido Ay, esto es universitario Antes empezaban tarde las clases Empezaban casi en octubre Tenían mogollón de vacaciones Semana blanca Semana no sé qué Ahora eso todo ha cambiado Habéis llegado malos tiempos a la universidad Hay que pedir que le vuelvan a poner Las vacaciones Mira Oye Vamos a hacer un ching Pero si es que se está yendo Y sigue hablando la tía Le gusta el centro De la atención Gracias Adrián y Carla Muchas gracias chicos Adiós, adiós Adiós Van a escuchar ahora mismo la puerta Porque van a cerrar Y se van a ir para clase Pero nosotros nos quedamos Porque tenemos que hablar Del movimiento Movember Ya se lo has explicado Pero es muy importante Contárselo a la gente Porque hay que sensibilizar Y luego también recaudar fondos Que muchas veces hablamos De investigación Hablamos de proyectos Y las administraciones Ahí se tienen que poner las pilas Pero si todos echamos una mano Pues mejor que mejor Totalmente de acuerdo Y de hecho Tenemos una máxima Que sin investigación No hay futuro Creo que resume Muy claro Lo que acabas de decir El tema es así De hecho Uno de los principales Acompañantes de Movimiento Movember Aquí en Sanamanca Es el Centro de Investigación del Cáncer Encabezado por Sandra Blanco Que es la Investigadora principal Del cáncer de próstata Aquí en Sanamanca Desde aquí le mando Un saludo enorme Y que siempre está dispuesto A echar una mano A darnos ese Respaldo científico Que necesitamos Porque al final Ninguno de nosotros Somos científicos Ni somos nada Simplemente somos Voluntarios Que nos apetece Hacer cosas Nuevas Cosas diferentes Y cosas que creemos Que son importantes Entonces Ese respaldo científico Que nos ayuda Que nos da El Centro de Investigación Del cáncer Aquí en Sanamanca Es imprescindible Fíjate Hablábamos hace poco En esta casa También de cáncer Y decíamos Es que la típica pregunta A lo mejor De un chaval De un niño Es papá ¿Y cuándo se va A curar el cáncer? Y cuando hablas con ellos Te dicen Pues mira Posiblemente A lo mejor Hasta nunca Lo que pasa Es que hay que ir aumentando Esos grados de supervivencia Hasta que a lo mejor Hasta se convierta En una enfermedad crónica Pero que nadie Muera por cáncer Y en 2030 Ya me ha llamado la atención Que en el conjunto De cánceres Que se crea Una supervivencia Del 70% Es decir Que cuando llegue La palabra cáncer A cualquiera de nuestras casas Porque antes o después Tiene que llegar Si es que uno De cada dos hombres Y uno de cada tres mujeres Y no creo más Vamos a pasar cáncer En nuestra vida Pues que cuando llegue Esa palabra cáncer Pues digamos Pues vaya mierda ¿No? Pero voy a luchar Y lo voy a superar Correcto La idea es esa La idea es Que al final Y si echa la vista atrás Hace 15 años Una persona con cáncer Estaba Bueno pues eso Al final estaba Sabía cuál iba a ser El final En la mayoría de los casos Ahora no Ahora el índice de supervivencia Por suerte Ha mejorado muchísimo Sigue habiendo muchos problemas Pero bueno Básicamente la idea es esa Y la idea de este movimiento Es esa Es dar a conocer un poquito Sobre todo en la parte masculina Que es donde más complicado Yo creo que a veces Nos cuesta mucho Sacar afuera lo que tenemos Hablar con la gente Explicar nuestros sentimientos En muchas ocasiones Pues esa es parte también De nuestro movimiento ¿No? Y de hecho Nos basamos casi siempre O sea Nos basamos fundamentalmente En hablar Hablar Es decir Arrancar esas conversaciones Arrancamos con un ¿Por qué te has dejado bigote? Pero al final Ese ¿Por qué te has dejado bigote? Acaba en Pues mira Por esto, por esto, por esto Y al final Mucha gente se acaba sumando Se acaba sumando A este movimiento Que ya te digo Que somos más de 6 millones de personas En todo el mundo Es decir Que no somos 4 No somos 4 locos Que nos dejamos bigote Sino que hay muchísima gente En el mundo Que sigue este movimiento Y un movimiento Que además es muy activo Por lo menos en Salamanca Que yo me mueva En estos 10 años La cantidad de iniciativas Actividades que habéis organizado Pues mira Hemos estado echando cálculos ¿Vale? Hablar de dinero feo No Pero en este caso Yo creo que es necesario Y en estos 10 años Teniendo en cuenta Que estamos en Salamanca Y que somos muy poquitos Hemos recaudado Más de 50.000 euros En estos 10 años Para la fundación Para la fundación Movember Que dices Claro Nosotros Nuestra labor Se centra solo En el mes de noviembre Es decir Estás centrado en un mes Intentamos no ser muy pesados ¿Vale? Intentamos que Durante el mes de noviembre Esperamos estar hasta en la sopa Pero sí que es cierto Que si te pones a echar cuenta Y dices 50.000 euros Más de 50.000 euros En 10 años Es mucho dinero Teniendo en cuenta Que hemos pasado Una pandemia En la que se nos Privó de nuestro símbolo Con las mascarillas Es verdad Los bigotes tuvieron que estar ocultos Os pintabais encima la mascarilla Teníamos mascarillas con bigotes Efectivamente Teníamos mascarillas con bigotes Pero claro Se nos privó de nuestro símbolo Lógicamente por necesidades Pero es cierto Es que fueron años muy complicados Porque claro Tuvimos que basar No pudimos hacer eventos Etcétera Bueno Lo que nos pasó a todos Pero bueno Lo pasamos Y lo pasamos Medellinamente bien Así que bueno Pues aquí estamos otra vez Este año A contaros un poquito Que vamos a hacer este año A intentar Seguir recaudando A intentar sobre todo Que se nos conozca Porque a nosotros La recaudación es muy importante Pero yo creo que Lo que es más importante Es que la gente conozca Y que la gente sepa Y que no le dé vergüenza Hablar del tema Y que se hagan revisiones Para nosotros Es lo fundamental De este movimiento El prevenir Porque un cáncer Cogido a tiempo Tiene muchas más posibilidades De solucionarse Que cuando es ya demasiado tarde Por desgracia Me acuerdo El año pasado Creo que fue de un amigo Que le vi en redes sociales Hay que tocar las pelotas Correcto Y es que hay que hacerlo Correcto Es que eso es uno De nuestros lema De hecho lo verás Si seguir el perfil De Movember España O el nuestro De Movember Charro El tocarse las pelotas Es necesario De hecho hay un hashtag Que nosotros tenemos Que esto es cuestión de pelotas No hay otra cosa Es decir Es tener mucho cuidado Y es que es algo Que por ejemplo Y en ese aspecto Sí que Entre comillas Envidiamos mucho A las mujeres Porque ellas tienen Controles rutinarios Lo tienen muy Nosotros no Es decir El año pasado En una charla Que dimos En Airbus En Madrid Fue súper Interesante Cuando preguntamos En la audiencia ¿Cuántas de las mujeres Habían hecho una revisión En el último año? Todas levantaron la mano Y se la misma pregunta A los hombres Nadie levantó la mano Ya está Es que con eso Está todo dicho Es decir Nosotros no nos preocupamos Por nosotros mismos Y hay que tener en cuenta Que eso es importante Es decir Que al final Es nuestra salud Y que si se coge a tiempo Pues jolín Es muy sencillo O es más fácil De solucionar Y quien se quiera ¿Quién se quiera sumar ¿Qué tiene que hacer Al movimiento Movember? Quien se quiera sumar Pues quien se quiera sumar A mí básicamente Con que se deje bigote Y sepa de lo que está hablando Para mí Es suficiente Se quiere dejar bigote Lógicamente Pero al final Se nos puede seguir En redes sociales Ahí tenemos Todos nuestros movimientos Todos los eventos Que hacemos Todos los que vamos A hacer este año Esto comienza mañana Este año Me saltan un poco Las reglas Porque se supone Que el día uno Hay que estar limpio Y no hay que tener bigote Y son las reglas A seguir Pero bueno Hay que hacer una excepción Este año Para estar aquí con vosotros Y hoy luzco ya Mi bigote Mi bigote de Movember Así que nada Seguidnos en redes sociales Movember Charro En cualquier red social Excepto en TikTok Por el momento Estamos ahí Ahí veréis Todos los eventos Que vamos a hacer Podéis tener Enlace de donación Porque todo esto va A través de una app Que está todo Decida además Tu certificado de donación Por parte de Hacienda Es decir Está todo muy claro Muy transparente Y bueno Pues a intentar Volver a aguantar Otro mes de noviembre Nada, nada Que es por una buenísima Buenísima causa Te quería dar las gracias Gracias por haber venido Porque sé que además Estabas en casi puente Y que salís ahora Escopetados con las maletas Las tenéis en el coche Desde aquí os vais A pasar unos días Sí, ya ahora salimos Cuando termine aquí Salimos para ahí Muchas gracias por este gesto Gracias por el bigote Gracias por la iniciativa Y estás invitado Cuando quieras Hablar de lo que quieras Y cuando quieras Y si quieres A final de mes O a mitad de mes Ya vamos hablando De actividades de Movember Nosotros encantados Cuando quieras Ya sabes que Solo tienes que levantar el teléfono Pues nada, nada Levantaremos el teléfono Y si no saco la mano Por la ventana Y casi que nos vemos Correcto Bueno, buen viaje ahora Y estaremos pendientes Del movimiento Movember Que ya lleváis 10 años 10 añitos este año Sí, parece mentira Pero sí, sí, sí 10 años Estamos dándole caña al bigote Y lo activos que son Lo activos que son Que se les ha visto En todos los sitios En campos de fútbol Yo estoy recordando En iniciativas solidarias Vayas donde vayas Algún bigote Algún bigote vuela Porque además Quería decir Unionistas por ejemplo Es nuestro equipo Es un equipo Que hacíamos Movember Por su lado Y nosotros hicimos Cuando empezamos Nosotros en el 2018 Se juntaron con nosotros Y de hecho Pues todos los años Tenemos alguna iniciativa Con ellos Y con otros muchos Equipos de la ciudad Que se suman Al movimiento Pues muchas gracias amigo Gracias Y gracias a todos Quienes están acompañados Que yo no quería meter En ningún berenjena A nadie Ni preguntarle ni nada Digo, no siendo Que no quieran Pero cuando queráis Estar en vuestra casa Y si tenéis un día libre Pues mira Venís por aquí Hablamos de Y me echéis una mano Que se meten mucho conmigo Los jóvenes que vienen A primera hora Echadme una mano Y si como somos vecinos Y nos vemos por ahí Decidme alguna iniciativa Para que le suelte yo Ahí algo Esto es muy randono Tal o algo Para que parezca yo Un poquito más joven Que si no Parezco aquí El abuelo Cebolleta Llegamos a las 9 de la mañana Y continuamos Que enseguida Tenemos ese Vive 4 El abuelo Cebolleta El abuelo Cebolleta